La comuna de Linares sufre al igual que otras urbes en el Maule y la zona centro-sur del país con la grave contaminación por el uso de leñas. Es por esto que el gobierno decidió realizar una alerta sanitaria ambiental para hoy entre las 18 y las 24 horas. Una resolución que dicta el Ministerio de Salud a través de la Secretaría Regional Ministerial que es la autoridad sanitaria que corresponde, quien dictó por los próximos días la alerta sanitaria de emergencia y preemergencia desde las 6 de la tarde hasta las 23.59 minutos con 59 segundos. Existe la prohibición por parte de la autoridad, como mencioné, que en todos los hogares, los 25.000 hogares que existen en nuestra ciudad, hagan uso solamente de leña seca y o certificada. Durante estas restricciones se recomienda fomentar el uso de leña seca y eficiente para contaminar menos. Por otro lado, se recomienda no realizar actividad física al aire libre, además de otros consejos. Sí, señorita, sí, eso lo están diciendo siempre. ¿Lo me dejaba entonces la información? Sí, señorita. Es muy bien porque la contaminación es exagerada, no se puede respirar, uno se ahoga, uno abre la puerta, se entra a la casa. Creo que es bueno que se empiece a regular eso porque hay personas que exageran. Una buena medida, pero los avisos tienen que ser en forma temprana. Si se va a tomar una restricción, debería decirse por lo menos con meses de anticipación para que la gente se prepare. Pero como medida, bueno. Existen también otras recomendaciones para los días con restricción. Se sugiere el uso de mascarillas en adultos mayores, niños, embarazadas y enfermos crónicos y además se suspende todo tipo de acto masivo, deportivo o artístico al aire libre durante todo el día en el que se decreta la alerta sanitaria. Los habitantes de la comuna están al tanto de esta medida. Asimismo, la alerta implica y el decreto y la resolución del Ministerio de Salud de fecha 12 de mayo de la prohibición de realizar actos de carácter masivo, deportivo o de otra índole que puedan generar algún riesgo para la solubilidad de la vida humana y particularmente nuestros niños. Durante estas emergencias, el Consejo es a preferir el uso de combustibles alternativos como gas, electricidad, briquetas, derivados del petróleo, pellet, entre otros.